El pensar va a donde va, quizá Yo me sentí más mujer, sí, tal vez Porque hay un mundo que a mí me espera Yo no sé Quiero vivir, vivir también por mí Y ver y descubrir qué pasa Abro ya la puerta y... Y llegas tú, la mente cambia Y el corazón se va perdiendo Y en todo a mí, el infinito Yo no estoy perdiendo Voy a mi sentido Y llegas tú, se enciende el mundo Y lo mío es Y a todo tú Y yo no tengo que hablar de tus razones Te pido solo Que me perdones Te vas a saludar, tú te sientas después Abres el diario sin mirarme más Y solo me dejas así Porque yo vuelo ya sin ti Quiero vivir, vivir también por mí Y ven y descubrir qué pasa Ya estoy decidida y me hablas tú La mente cambia Y el corazón se va perdiendo Y en todo a mí, el infinito Hoy yo estoy perdiendo Y a mis sentidos Y llegas tú Se enciende el mundo Y lo mío es Y a todo tuyo No tengo que dudar De tus razones Te pido solo Que me perdones Tu me perdones Y lo mío es Oficial Cámara Nos vemos Él se va perdiendo Se dirige Celahиты Cámara